bueno continuamos dibujando la pieza estamos aquí hicimos estas dos vamos a hacer la siguiente que es 5 más 4 más 4 8 más 5 son 13 desde aquí desde nuestro 0 13 y después hacia arriba con el mismo ángulo entonces línea lo vamos a hacer en x 13 y 18 con un ángulo de 7 grados menos de 90 entonces 83 hasta ahí en línea y esta línea va a ser obviamente tenemos 13 5 4 9 y 4 son 13 tenemos 22 en total aquí entonces de 13 a 22 son 9 por lo tanto son 4 el ancho de aquí y 5 el de acá no está acotado porque se asume que se respete el mismo ancho en la ranura como en estos dos casos y el mismo ancho del inicio al final 5 entonces esta línea este punto está a 4 más 4 más 4 son 12 y 5 17 17 17 entonces la línea va a estar en x 17 y en y 18 y de ahí va a subir a 7 grados hacia la izquierda es decir 97 grados 97 grados y ese largo está bien ahora lo que vamos a hacer es trazar una línea recta desde este punto hacia acá y vamos a cortar lo que sobra vamos a hacer una línea recta desde aquí hacia acá y vamos a cortar esto que sobra hacia arriba y esta línea recta tiene que estar a diámetro 48 entonces radio la mitad es 24 entonces va a estar en y 24 y hacia hacia adelante entonces línea que va a estar en y 24 y en x 0 ahí está el punto amarillo entonces entra y luego tiro la línea a 0 grados ahí está bien esa distancia en y en y en y cuánto era el y 48 24 24 24 0 grados 20 clic escape y ahora recorto lo que no me sirve con la tijera corto eso, eso eso, 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 quedo eso ahí esa línea esa y esa y también tengo que cortar esto de aquí abajo esa y esa esa ya, ahí si quedó la pieza ya, ahí quedó hecho el detalle y tengo que sacar estos 2 milímetros también aquí ya, 2 milímetros 2 milímetros que están indicados aquí y vamos a dejarlo a la misma altura de esto del 48 entonces voy a proyectar otra línea desde aquí hacia acá y otra línea de aquí aquí tengo 24 en x entonces va a ser en x 22 y disfiro y hacia arriba hasta ahí ya, vuelvo a recortar recorto esta línea esta y esta ahí si ya hay que hacer la pieza con el detalle hecho y eso sería ya ahora estas líneas las tengo que restringir porque están de color morado y se pueden mover control z este es en x como carrera también entonces vamos a acotar estas líneas como aparece aquí en el dibujo 5 entre ese punto y ese punto 4 entre ese punto y ese punto ah no como en el dibujo en el dibujo solo he acotado esta línea con esa línea 22 y esa línea con esa línea 2 vamos a dejarla como cota simulada ya todavía no están restringidas estas líneas falta restringir esto respecto al centro entonces esta línea respecto al centro tiene que estar a 18 bien falta restringir con el ángulo entonces voy a colocar esta línea con esta línea un ángulo de 14 perfecto y esta línea con esta línea también un ángulo de 14 y faltaría esta línea restringirla entonces esta con esta 24 aceptar entonces estas siguen estando nombradas y esta también restringirla ahí y quedan estas tres en restringir entonces esta respecto a esta 24 aceptar y esa respecto a esa 4 y porque todavía siguen apareciendo moradas a ver escape borremos esto nuevamente nuevamente esta respecto a esta 14 tiene la altura tiene la distancia ¿por qué sigue apareciendo morada? a ver no se mueve está restringida bueno no se da el color no se mueve bueno debe ser un problema de la gráfica porque está restringida la línea cuando no está restringida se mueve y esto no se está moviendo ninguna se mueve que raro sigue apareciendo morada ya bueno no importa entonces aquí tenemos el dibujo finalizado por fin y hicimos el detalle del C y hicimos el detalle del A no va a faltar este ángulo este 11,41 ya les voy a mostrar cómo va a ser este ángulo que va a ser esto que está aquí este refuerzo que tiene 12 de ancho y un ángulo de 12,41 ahí lo vamos a ver más adelante un poquito más adelante cuando ya hagamos la revolución de la pieza y parece que estamos en condiciones de revolucionar la pieza finalmente esperemos no nos dé problemas este es el boceto modelo 3D revolución ya al parecer no hay problema porque cuando el programa detecta automáticamente la figura o sea la región la pone de color celeste y eso quiere decir que no hay problema cuando yo invoco el comando revolución no se pone azul es que hay alguna línea abierta y algún problema en la región en el perímetro entonces vamos a seleccionar el eje que va a ser este eje y ahí tenemos la pieza hecha finalmente costó un poco no es una pieza sencilla es una pieza bien complicada pero pudimos hacerla si se dan cuenta en este radio 8 adentro hay esas dos ranuras y esa tercera podemos revisarlas aquí en que estén ahí algo se ve pero por ejemplo si yo quiero inspeccionar esa ranura me voy a origen vean cuál eje está esa ranura en el eje perdón en el plano x y y me voy a vista y aquí le coloco vista seccionada sin desfase aceptar y aquí puedo verificar que lo que acabo de dibujar tenga concordancia con lo que está en el plano si se dan cuenta es muy parecido lo que falta es este este refuerzo este nervio que está aquí ya lo vamos a hacer enseguida entonces vamos a aprovechar vamos a aprovechar que ya está cortada la pieza por la mitad vamos a hacer un boceto en 2D en el plano x y en el plano x y ya y aquí lo que vamos a hacer es seguir la instrucción que dice que desde donde termina el radio va a subir una línea con un ángulo de 11,41 respecto a la vertical entonces nos vamos a situar acá o acá como indica aquí que es en la base pero puede ser puede ser aquí o puede ser donde dibujamos arriba ya da lo mismo vamos a hacer abajo como indica entonces yo voy a colocar proyectar geometría voy a proyectar esa geometría para iniciar una línea donde termina este y esa línea va a subir con el ángulo que dice aquí 11,41 entonces ahí en 90 va a ser 90 menos 11,41 78,59 y el largo va a ser hasta acá arriba porque como se ve aquí el largo está arriba hasta que intersecte con este diámetro que es el de 82 entonces hasta que intersecta ahí ya y voy a volver a proyectar la geometría de este radio y este para dibujar encima ahí voy a hay que borrar y ahí está proyectar entonces esa y voy a tirar una línea desde ahí hacia acá voy a hacer un empalme de 8 13 entonces esta línea que trazamos recién voy a recortar su final aquí y como proyectamos la geometría recién esta y esta y aquí también eso nos va a permitir poder extruir el programa ya lo detectó como una región cerrada y como aquí estamos viendo que es 12 desde el centro nosotros estamos trabajando en este plano en el centro va a ser 6 para cada lado entonces vamos a utilizar la extrusión simétrica con 12 si se dan cuenta estamos excluyendo simétricamente y ahí aceptar y puedo ver lo que acabo de hacer y ahora esta lo que acabo de hacer no lo que acabo de hacer vamos a ver